Aquí se muestra el quiropráctico utilizando la técnica llamada Thompson Drop. Cuando el quiropráctico utiliza presión con sus manos para manipular las articulaciones, la mesa desciende ligeramente en ciertas secciones para minimizar la fuerza necesaria para llevar a cabo un ajuste. Esto ayuda a mover las articulaciones a través de su rango de movimiento y ayuda a disminuir el dolor. La técnica de Thompson es muy eficaz en la mejora de la postura, aliviar el dolor de espalda agudo y crónico, mejorar la flexibilidad y aumentar la fuerza de la columna vertebral. Esta técnica es utilizada para hernias de disco, ciática falsa, lumbalgia, lumbago, nervio ciático y entumecimiento en piernas. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Para citas, marque 667-258-0536. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, egresado de Pamor Universidad de Estados Unidos. 33 años de experiencia. ¡Gracias! Gracias.